Buenas tardes, estamos en el Facebook Live de TV Azteca. ¿Cómo están? ¿Cómo está usted? Bien, cansado, vengo de hacer un oso tremendo en todo el edificio, vengo cargando un oso tamaño, mi tamaño, 1.90 debe medir el malvado oso, pero estoy contento, vengo de charlar con la gente ventaneando y me han regalado un oso para que le regalemos a un grupo de niños, porque ese tipo de regalos es para un grupo de niños. Claro. Para un oso es abusivo. Por supuesto. Se lo come el oso. Pues está comenzando el juguetón 27, 27 años. 27 años de acariciar sueños, 27 años de recordar a aquellos que no creen en los sueños y que viven bien amarguetitos y que te decían que no iba a jalar. ¿Qué será de ellos hoy? Ni modo, yo seguiré soñando y seguiré creyendo que las cosas pueden suceder cuando te gustan y quieres hacerlas. Por supuesto. Y bueno, después de un año en el que no tuvimos una villa, sí tuvimos recaudación, como siempre. Tuvimos la recaudación de juguetes y la villa se suspendió. Fue una, hace un momento decían, una entrega bien difícil porque era como a lo lejos entregar todo a través de cristales. Hoy vamos a seguir teniendo mucha seguridad para la gente, pero va a ser mucho más amigable que la vez pasada. Por supuesto. Y entonces, ¿qué sorpresas podemos esperar ahora en esta villa? Bueno, los anfitriones Pocoyo viene con Lula, con Yanko, Pato, Pajaroto, Eli, niña. Oye, espérame. Nina viene con todos, viene Pajaroto. Pero hay un nombre que no reconoce nadie. Se llama Yanko. Es que es nuevo. Acaba de llegar Yanko. Va a estrenar en México para marzo. Pero Yanko viene a Juguetón. Y es un yeti. Y es amigo de todos ellos. Y la va a pasar muy bien. Y Yanko se va a incorporar a Juguetón. Y Pocoyo es el anfitrión. ¿Y cómo llegó Pocoyo a Juguetón? Pues nada, un día venía caminando por el periférico. Y de repente... Estaba perdido. No, no, no. Hicimos una alianza con España, con la gente que son propietarios de toda esta compañía, esta marca. Les interesó mucho la campaña de Juguetón. Les hizo click. Hacemos empatía en los valores y principios. Y aquí están con nosotros. Muy bien. Dice Dulce Santillán, ojalá mi petición este año sea aceptada. Platíquenos. Ya lo sabemos, siempre lo platicamos. Pero hay gente que todavía no sabe cómo es la dinámica. Mira, ayer exactamente escuché a una persona que hablaba a la oficina. Y le contestaron lo que se tiene que contestar. Si no, sería político en campaña. Hablaste tarde. Tenemos un periodo de convocatoria donde la gente llama y nos hacen el apartado de los juguetes. Pero es un apartado de algo que no existe. El apartado, cuando digo no existe, significa que yo no sé si voy a tener todo el juguete. Oye, quisiéramos nosotros 18 mil 327 juguetes. Si llegan. Claro. Y tengo que darle preferencia a quien hizo una solicitud desde temprano. Pero aquellos que de repente, muy a la mexicana, porque así somos los mexicanos. Muy a la mexicana, de repente me sale con que hoy me pide el juguete. Pues lo que tengo que contestar es lo más triste de todo. Si sobra, te damos el juguete. Si no sobra, no hay juguete. Y no puedo llegar a todos lados. Y lo entiendo muy bien el comentario de ojalá que este año llegue. Pues ojalá que hayan hecho la petición con tiempo. Y con todo gusto llegaremos. Que si no la han hecho a tiempo, pues no sé si lleguemos. Claro. Me vi majadero o me vi neta contestando. Es que en México no somos tan sutiles para las contestaciones. Para mandarte la porra. Te quisiera agradecer nosotros, el mundo. Tu familia, la mía, tu tía. Vete a la porra. Más rápido, que tengo prisa. Y después de 27 años, uno pensaría que la gente ya sabe cómo es la dinámica. Pero recordémosle cómo es la dinámica. La dinámica es qué bien te ha ido, cómo le damos gracias a la vida, a Dios, a la energía, a lo que tú quieras. Pues ayuda a alguien que no le ha ido tan bien. Y por ejemplo, ahora no le ha ido tan bien a los niños de diferentes comunidades. A los niños de papás que han perdido el trabajo. A los niños que la abuela es la que los mantiene. Y que los ingresos han bajado. Porque a todos, a todos en el planeta Tierra nos ha ido económicamente raro, distinto. ¿Estamos de acuerdo? Nos ha ido, a todos nos ha dado un golpecillo a esto. O golpezote o algo. A todos. Bien. Creo que si a ti te ha dado la oportunidad de recibir algo, no olvides que hay algunos que no han recibido nada. Y esos que no han recibido nada están en espera de recibir algo el Día de Reyes. Y si podemos hacerlo, qué increíble. Ojalá que la gente de repente dice, es que no tengo para donar. ¿Cuánto tienes? Como 20 pesos. Hay camioncitos de 20 pesos. Sí, sí, conozco. Y cuando me hacen la pregunta tonta, dicen, ¿dónde? En un mercado. En un tianguis. Y son de plástico de inyección. De los que tienen una pequeña varillita. Ajá. Si uno lo compra por marca, qué padre, tienes dinero para ello. Si no es por marca, les voy a decir una historia que yo viví en el juguetón. Un día nos llegaron unos camiones de volteo de plástico, de un rosa, mírame que ya llegué. Un amarillo de que no me apago. Un azul de aquí estamos. O sea, pero color brilloso, fosforescente. Dije, paso mecha. A nadie le van a gustar, según yo. Ajá. Llegamos a algunas comunidades y ahí está la imagen de uno de los niños que le entregamos el camión que era grandote. Lo bajó, inmediatamente empezó a ponerle tierra. Sabía para qué era, sí, sí. Era un camión de volteo. Por supuesto. Pero él nunca dijo el color. No, inmediatamente escuché el ruido del motor. Claro. Los niños no traen todavía esa marca, no traen ese color, no traen esas indicaciones que los adultos les damos y les echamos a perder la vida. Y además, si no pueden ir a una tienda, también ahora tenemos las opciones electrónicas para aportar. Siempre he tenido amigos flojos. Siempre, siempre. Oye, vas a venir a la villa. Híjole, Jorge, es que salgo de madrugada y todo. Y un día les dices, bueno, pues haz un depósito a banco, a la cuenta de fundación, o cómpralo en línea, o haz esto. ¿Se puede? Claro que se puede. Y de repente hay mucha gente que lo hace. Porque en serio las agendas no nos dan, no son flojones. Hay gente que cuando ya, para la hora que sale, no hay forma de ir a comprar nada. Mis compañeros de Televisión Azteca. La gente sabe que aquí tenemos una farmacia. Saben que tenemos taquerías, que tenemos restaurantes, que tenemos banco, que tenemos tintorería, que tenemos... Porque no salimos en horarios humanos. De madrugada no hay tintorería que abra. Así pasa. Tenemos ya varios comentarios. Dice Hugh Ramírez, saludos, estimado Jorge. Felicidades por tan noble tarea. Me llena de orgullo conocer a personas que hacen algo por la sociedad mexicana. Que a todas, gracias. Por acá Edwin Santiago dice, hola, ¿qué tal? Ahorita pasaremos a TV Azteca a dejar nuestro juguete. Y si puedes, y tienes un tiempecito, queda tu momento para que veas la Villa Juguetón. La Villa Juguetón es una experiencia. Me encanta que la gente le dices, bájense a conocerla. Ay, bueno, traemos prisa. Y esos que traen prisa, de repente a la hora y media les dices, ¿y la prisa? Ahorita vamos, ahorita vamos, ahorita vamos. Porque hay tantas sorpresas, hay tantas actividades. Decía ayer uno de los directivos, hay actividades. Desde que llegas hasta que te despides. Todo el trayecto está lleno de actividades y experiencias. Lo que nosotros vendemos en esa Villa son experiencias. Vender no es de dinero, hago la aclaración. Lo que te entregamos son experiencias. Por ejemplo, ¿te has subido un carro eléctrico? No. Bueno, ahí te lo voy a regalar. Un carro eléctrico mexicano, Kiri. Ok. Hay unos helados deliciosos. Deliciosos. Ah, la clásica que ya los probó. Pero bueno, hay actividades que hace tiempo no hacías. Juegos. Te has subido una lancha y has remado con... Lo puedes hacer. Tengo inflables, tengo una tirolesa. Tengo uno que me encanta, que es muy divertido, que es la garra. Le decimos la garra. Tú agarras a alguien de la espalda con todo el kit. Y los niños meten al papá. Y el papá lo mueven con joysticks. Para arriba, para abajo, para la izquierda, derecha. Y el papá tiene que buscar un premio. ¿Has visto los juegos esos? Sí, sí. Ah, la garra. La garra, por supuesto. Pues el papá es la garra. Y el niño es el que se riega con el papá. Ahí ves a los papás hasta abajo y ya gritan, ¡súbeme, súbeme! Sí, el niño no entiende, pero se sigue riendo el niño. Derecha, izquierda. Ahí están los papás. Digo, para que vean, hay cosas muy divertidas que hacer. Y esto ahora nos demuestra que Juguetón, pues, le da al público que trae su juguete, pues, una recompensa también para ellos. Fíjate que esto fue una idea que se me ocurrió hace muchos años, la villa. En un origen no la teníamos. Y te voy a platicar, tú eres muy joven, pero teníamos unas impresoras de tantos. Ocho tantos, doce tantos, quince tantos. Los tantos son las hojas que vienen y el papel cal que cae en el centro. Así se imprimía. No me vean con ojos de rareza. Y salía con puntitos, las orillas, se quitaba todo eso, desprendían. Hacíamos una carta como documento oficial de gobierno que decía, agradecemos tu donativo al Juguetón, gracias. De ahí nació hacer los cheques de mil y un sonrisas. Y después de hacer los cheques de mil y un sonrisas, ¿cómo decirle a la gente de México, gracias por confiar en mí? Gracias por dejarme los juguetes que pagaste con tu dinero ¿Cómo me los dejas y sabes que los voy a entregar bien? Bueno, al final de cuentas diseñé lo de la villa Para que fueran gracias, gracias por confiar en nosotros Tuvimos unas villas chiquitititas Muchas las hicimos nosotros Y recibíamos gente de todos lados Hoy ya vienen empresas de muchas partes de México Empresas internacionales, ya participan Es toda una exposición ¿Y hasta dónde usted se imagina que puede llegar esta villa juguetón? Pues mira, si en Azteca se descuidan, creo que puedo ocupar 6 estacionamientos Ahí la lleva Ahí la llevo, ahí la llevo Poco a poco, poco a poco Cada año tomo 2 lugarcitos más de estacionamiento Pero ahí vamos Esos son los estacionamientos de Azteca O sea, está dentro de nuestras casas Nuestra casa TV Azteca es la casa de todos ustedes Y también existe, para lo mejor alguien que sí tenga mucha prisa La cuponera Ah, eso está padrísimo Si tú dejas aquí un juguete Tenemos las cuponeras Las cuponeras vienen descuentos y promociones especiales De las diferentes marcas que nos apoyan Cada una tiene sus reglas Cada una tiene su forma de moverse Y cada una decide cómo te invita a participar en su marca Pero viene en un librito Y ese pequeño librito, cuando das tus juguetes Te lo regalamos Y tú ya le sacas jugo Hay promociones para que vayas por un helado Como que vayas para algo de comer Algún servicio Hay que venir por ello Que son como 40 marcas las que están ya sumadas en la cuponera de descuentos Ana Arellano dice Mi mamá y yo somos fans del juguetón Y no podemos cerrar nuestros años sin ir a dejar una sonrisa Y se han preguntado Ana y tú y mamá ¿Por qué les va tan bien? Porque hacemos el bien Y la gente que hace bien Nuestras broncas son de broma Nos va siempre bien a los que tratamos de hacer el bien Y las broncas que tenemos Tienen soluciones 27 años de juguetón Ya, ya, no me lo repitas tan fuerte ¿Cuántos años más? Ah, no sé Ya es bronca de loco que tengo ahí de gerente Ya que se ponga a hacer su chamba Ya, no estoy preparando herederos A diferentes áreas Porque no es que tenga planeado eliminarme del planeta Pero también Como que tienes que preparar y heredar a la gente Claro Y ya tengo muchos que están listos para que en breve En breve a lo mejor unos 5 añitos Una cosa así Ya se vayan solitos por la libre Y solitos Ya el juguetón tiene su sellito Que todo el mundo conoce Si no lo conocen Estamos nosotros para platicarles ¿Quién es el juguetón? ¿Qué hacemos en el juguetón? ¿Y por qué es importante el juguetón? El juguetón no tiene toque político El juguetón le vale un sorbete Las decisiones de las cámaras No tiene partido No tiene religión Tiene una sola meta Repartir juguetes a los niños En un día especial Podríamos saberlo porque alguien me decía ¿Por qué el día de Reyes? Me dijo una señora Si nosotros no somos católicos ¿Por qué para el día de Reyes? Porque fue el día que se me ocurrió Para ganarle juguetes a los niños Claro Porque hay un pretexto de los Reyes Pero hay gente Que tiene sus creencias Y le explicamos que es Pues un día ¿Qué día agarramos? 6 de enero Pues agarramos el 6 de enero Puede haber sido 4 de febrero Ajá Pero tenemos el 6 Porque es cuando vienes De fiestas decembrinas Porque aunque no seas religioso Vienes reblandecido Por tantos mensajes bonitos Que algunos son publicidad Pero mensajes bonitos Que dice la gente Y a lo mejor aflojas un juguete Pues sí Pues sí Digo ya nos queda mucho tiempo Pero algún mensaje final Que nos quisiera compartir ¿Has entrado al mundo de Pocoyo? Este Poquito Yo entré al mundo de Pocoyo Está lleno de emociones De alegrías Es un mundo blanco Y en un lienzo blanco Se puede dibujar Lo que tú quieras No hay nada escrito En un lienzo blanco Tú puedes hacer Pintar todo de negro Y ponerle chispas rojas Para que parezca una explosión O puedes pintarlo De un color amable Y dibujar una playa Por ejemplo Claro Eso simboliza Que podemos hacer En esta época Lo que quieras de tu vida Me encanta por eso Pocoyo En su mundo blanco Puede haber lo que tú quieras Qué tan lindo quieres tu día Qué tan gacho quieres tu día Y todos somos arquitectos De la que vivimos Nadie se escapa Muy bien Y Pocoyo es un gran ejemplo ¿Qué va a hacer usted por México? ¿Qué va a hacer tú por México? ¿Qué haces por México? Bueno Para todos Usted Tú Y todos los que estoy mencionando ¿Qué haces por México? Yo Dono un juguete al juguetón Y garantizo que hay un niño Que el 6 de enero Va a sonreír Y si tú no lo has hecho Regálate la oportunidad De ver sonreír un niño Muy bonito Pues muchas gracias Nos vemos